Bienvenidas y bienvenidos un día más porque es que llevo un ritmo de producción últimamente que no es ni medio normal Estoy bastante sofocada, al final del vídeo veréis por qué Y respecto al vídeo de canciones machistas que has cantado, que no sé qué pasa con ese vídeo pero Va como la espuma y todos los días me llega algún comentario Estos comentarios son básicamente de chicos que quieren reforzar que la música que ellos escuchan es la buena Y meterse con el reggaetón cuando en el vídeo pongo ejemplos de que en todos los géneros Salvo en música clásica que no haya letra, pues hay letras machistas Pero que no hay un género que inherentemente tenga el machismo, sino que depende de la letra que incluyan los artistas Cuando me he dado cuenta de que lo que hay detrás del rechazo al reggaetón muchas veces es Clasismo y xenofobia unida a cierta superioridad Creyendo que el propio género es el mejor Pues he empezado a darle una oportunidad al reggaetón y he encontrado que tiene su punto positivo Para bailar, para pasárselo bien, incluso que puede ser feminista y empoderante Con artistas como Chocolate Remix o Miss Nina En algunos de sus comentarios, aparte de decir que el reggaetón es que es un género Que quiero encontrar allí que no sea machista Aparte de eso, está la idea de que las feministas no podríamos escuchar reggaetón Que eso es incompatible con nosotras porque estamos promoviendo una música machista Ya ha quedado claro que el reggaetón en sí no es machista Pero pensemos que estamos hablando de alguna canción concreta que sí tenga un mensaje machista incluido Lo que no puede ser es que nosotras tengamos que tener mucho más cuidado Y prohibirnos bailar ciertas cosas que otras personas no Es decir, si nosotras somos las mismas que nos vemos perjudicadas por ese machismo Que se nos prohíba a nosotras escuchar esa música cuando somos las propias perjudicadas Es bastante ridículo Me he dado cuenta de que llega un punto en el cual ya no basta con que nosotras tomemos conciencia De cómo se promueve el machismo Está bien señalarlo, está bien que tomemos conciencia, que lo hablemos Pero llega un punto en el cual ya no depende de nosotras Es decir, si vamos a una discoteca y nos tocan el culo Eso no depende de nosotras Ahí depende de la persona que se sobrepasa y que toca el culo Entonces no somos nosotras las que ya nos tenemos que revisar algo más Y en esto se tienen que implicar los hombres Todo depende a la hora de que se impongan sobre nosotras De que quien tiene el privilegio lo quiera ejercer Entre los que dicen que las feministas no podemos bailar reggaetón Está la idea de que así nos estamos sexualizando Pero al igual que si subimos nudes a internet Y salimos con ropa escotada a la calle porque nos estamos sexualizando nosotras mismas Y es que bailar libremente como quieras no es sexualizarte Porque no depende de ti, de como tú te muestres Porque la sexualización está en los ojos del que observa Al igual que una chica se está respetando independientemente de su vida sexual Que la vida sexual de un chico no se cuestiona Hasta hace dos meses no me había puesto nunca escote Porque no sentía esa confianza en mí misma para ponérmelo Y fui al concierto de chocolate remix en Madrid Y me sentí muy empoderada Y tenía un top que llevaba un año en mi armario Y no había estrenado porque tenía escote Para ir al concierto me sentí con mucha confianza y me lo puse De camino al sitio tuve que aguantar unas miradas De como si fuese un pastel y me estuviesen lamiendo andando por la calle Mucho que fuese enseñando el ombligo o con escote No lo hacía para que ninguno me pusiese una mirada así Que me incomodaba totalmente y no era para nada un halago Y chocolate remix es una cantante de reggaetón feminista lésbico Así que os podéis imaginar que en el concierto había muchísimas chicas A las que les gustaban las chicas Y sin embargo ahí pese a que era un sitio súper pequeño Que estábamos todas muy juntas porque no había nada de espacio Muchísimo calor Bailando reggaetón Ninguna se sobrepasó con otra No había lo de meterse mano Lo de hacer como que pasas por el lado Como en muchas discotecas y tocar el culo a otras chicas Es decir, es que no está en nuestra ropa No está en nuestra forma de bailar Y ya estábamos bailando reggaetón Que según estos que ponen en esos comentarios Nos estamos sexualizando Y no, estamos bailando libremente como queremos Ahí ya está el punto de que no depende de cómo nosotras nos vistamos Sino de cómo ellos actúan Si deciden aprovechar ese privilegio O actuar de forma ética Y en verdad todo esto es Intentar justificar Las agresiones Y que tenemos que ser nosotras las que tengamos cuidado Siempre como Lo que antes era Enseñar el tobillo Y luego pasó a ser Enseñar la rodilla Ahora es Que si llevas unos pantalones muy cortos Te dicen que te estás sexualizando Pero siempre que es cosa tuya Y que es tu responsabilidad He recibido también bastantes comentarios Que dicen que las peores son las mujeres machistas Ya entraremos otro día en La idea de mujeres machistas Y en Cómo llamarlo y demás Si estás viendo que una mujer tiene unos comportamientos machistas Se lo puedes señalar Con educación Y sin ir de salvador Ni de ilustrado Y si puedes identificarlo No aprovecharte de esa situación Intentar aportar tú también a la causa Que no puede ser que la responsabilidad De terminar con el machismo Recaiga exclusivamente sobre nosotras Que somos encima las que Nos vemos perjudicadas por ello Sino que aquí tienen que implicarse En profundidad Quien se puede aprovechar de ello Y quien realmente puede estar Imponiéndose Y aprovechando su privilegio Incluso dentro de grupos feministas He visto cómo se demonizaba la idea De los nudes como empoderantes Y bien es cierto que Los nudes Aunque puedan ser empoderantes Para nosotras mismas Aunque yo nunca me he hecho nudes En cierta medida también es Lo que esperan de nosotras Y si lo ven pues Pueden delitarse Pero ahí ya Esa crucificación No depende de nosotras Como el desnudo artístico Sino está En quién lo ve Cómo decide interpretarlo Porque si yo veo A una mujer desnuda No la voy a cosificar La voy a ver como una persona desnuda Pero sin sexualizarla Lo que no puede ser Es que el feminismo Que busca la emancipación Y la liberación femenina Limite Que prohíba hacer cosas Lo que el feminismo busca realmente Es dar libertad Porque si una feminista Ve bien que un chico Se maquille o no se maquille Se depile o no se depile Ve le reggaeton o no lo baile No puede tampoco ver mal Que una chica lo haga O sea No vamos a dejar De hacer lo que queramos Y es evidente Que lo que queremos Está influido por la cultura Y por cómo nos han enseñado Y en unos lugares Pues hay una música más típica Que en otros Pero una vez que ya estamos aquí Con la cultura determinada Si tras tu desarrollo vital Te gusta maquillarte ¿Por qué no hacerlo? Y no es estar perpetuando la opresión Lo que romper es con el sexismo Que dice quién se debe maquillar Y quién no El feminismo es libertad Tener libertad para Depilarte, no depilarte Maquillarte, no maquillarte Bailar, hacer lo que quieras Porque el respeto Lo merecemos siempre Hagamos lo que hagamos Vistamos como vistamos Y depende De si nos quieren respetar o no El feminismo es libertad Sacude, papi, sacude Sacude, papi, sacude Sacude, papi, sacude Y no pares Hasta que yo sude